La Huasteca Puebla Para que ustedes sepan cómo es que se ejecuta A diferente de los otros 5 estados que manejan nuestra Huasteca Bueno, pues vamos a iniciar Primer paso, lo voy a trabajar en espejo ¿A qué me refiero? En que yo voy a estar de frente La mayoría de mis pasos siempre los voy a iniciar con un par de pie izquierdo Para que ustedes lo puedan ejecutar con pie derecho Bien, nuestro primer paso del estilo de parte P Es el siguiente Iniciamos hacia la derecha Uno, dos Uno, dos Uno, dos Y uno, dos Ese sería nuestro primer paso Segundo paso Sería como brincadito o marchadito ¿Sí? Y uno, dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Bien Y vamos a ir repitiendo alternadamente Para que ustedes se lo vayan aprendiendo Bien Siguiente paso Es como si raspáramos nuestro calor ¿Sí? Y diéramos una pequeña patada al frente Vamos a apoyar primero nuestro pie izquierdo El mío va a ser el pie derecho porque estoy a espejo de ustedes Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Ese sería nuestro tercer paso Cuarto paso Vamos a manejar cinco remates Vamos a iniciar con pie derecho Uno, uno, dos Y uno Para que sean nuestros cinco remates Que quedaría de la siguiente manera Es Ese sería nuestro paso De cinco remates Vuelvo a repetir Acuérdense que ustedes no inician con pie derecho Yo estoy a espejo Bien Ahora lo vamos a desplazar al frente un poco Junto Y ahora Con el pie que remate Al último Que es el izquierdo Voy a regresar igual en cinco tiempos Hacia atrás Uno, dos, tres, cuatro y cinco ¿Sí? Me queda de la siguiente manera Ya nuestro paso Completo Uno, dos, tres, cuatro, cinco 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 Este Es la forma Como nos va a quedar Este zapateado De aquí Vamos a brincar nosotros A nuestro descanso O balanceado Como comúnmente lo conocen En el guapango Que viene siendo Los mismos cinco remates Nada más que ahora Lo vamos a ir ¿Sí? Rozando nada más En el piso O en el suelo Para que Nos dé Ese mismo ritmo De cinco Tiempos Sería Pam, 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 pam Un, dos, tres, cuatro, cinco Pam, 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 pam Un, dos, tres, cuatro, cinco Vamos a dejarlo en tres Y un, dos, tres, cuatro, cinco Un, dos, tres, cuatro, cinco Pam, 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 pam Ese sería nuestro descanso O nuestro balanceado Bien Espero que hasta en este momento Pues no tengamos alguna duda Con los diferentes pasos Si gustan Vamos a hacer un repaso rápidamente De todos los pasos nuevamente Y vamos a tratar de ponerle música Acuérdense que nosotros vamos a ir Ya sea con la jarana O la quinta guapanguera No nos vamos a ir con el ritmo De el violín Bien Vamos a recordar Primer paso Que es lateral Pam, 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 pam Pam, pam, pam Cinco, seis, siete, ocho Bien Segundo paso Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Tercer paso Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Cuarto paso Lo podemos hacer alternadamente Lo podemos trabajar con un pie Podemos trabajarlo con el otro pie Hacer combinaciones con nuestro paso Como lo están observando en este instante Tres, cuatro, cinco Bien Y nuestro balanceado O descanso Muy bien Bien Este trabajo Es del maestro Justino Y la maestra Gina Mis grandes maestros Entonces me, ahora sí me siento orgullosa De poderles estar compartiendo ¿Sí? El trabajo de mis maestros Que he tenido Bien Bien Vamos a iniciar armando secuencias de ocho tiempos Vamos a empezar con nuestro primer zapateado Ocho tiempos Vamos a meter ocho tiempos descansos Vamos a meter nuevamente nuestro segundo zapateado Y ocho tiempos de descanso Así alternadamente Para que ya vayamos armando Nuestra secuencia completa De nuestro sonio bastero Bien Inicio Y vamos a empezar lateral Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Descanso Uno Dos Tres Cuatro Cinco 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 Seis Siete Ocho Nuestro segundo paso Y uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Descanso Ocho Tercer paso Dos Tres Cuatro Tres Cuatro Seis Siete Ocho Bien Cuatro Paso Dos Tres Cuatro Vamos a hacerlo combinado Uno Dos Tres Cuatro Tres Tres Cuatro Cuatro Tres tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, así nos quedaría nuestra secuencia ya combinando nuestros zapateos del destino de Pantepec, Puebla, del Guapango, Poblano. Bueno, así ustedes lo podrían repetir ahora en reversa para que empezáramos del último zapateado al primer zapateado y así ya podríamos cuadrarlo con la música. Bien, pues ahora le vamos a poner música a nuestra secuencia de zapateos. La postura del hombre es manos atrás desenfadadamente haciendo sus pasas. Bien, comencemos. Música 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 Muy bien, pues si se dieron ustedes cuenta, me emocioné tanto que les fui haciendo diferentes combinaciones. Recuerden, son pasos básicos y ya ustedes pueden jugar con las combinaciones que quieran realizar. Muchas gracias. Música Gobierno de Puebla, hacer historia, hacer futuro.